Aguas Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues ya estamos en vivo totalmente aquí en DGSTV Después de unos días de tener programas grabados, retransmitidos Generalmente tenemos nosotros transmisiones diarias en vivo Pero bueno, en esta semana en que las escuelas tienen algunas actividades Tienen algunas situaciones extraordinarias Bueno, quisimos dejarles un espacio de relax Pero estamos aquí ya nuevamente con nuestro programa Ideas Directas Que ya saben que nuestros invitados especiales son los directores De escuelas secundarias técnicas Y en esta ocasión DGSTV se honra en recibir al ingeniero Raúl Aceves Jiménez Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado a este, su gran programa Pues este es su espacio, espacio de los directores El ingeniero Aceves es el responsable De dirigir la escuela secundaria técnica número 45 Y ya un poquito antes de salir este programa estuvimos platicando sobre esta escuela Que realmente es sui generis, es algo muy especial Claro que sí, es una escuela muy bonita Está enclavada en la delegación Magdalena Contreras Sí, en el pueblito de San Nicolás, Totoloapan Sí, estamos cerca de Six Flags Y bueno, esta zona en la que está ubicada la escuela Realmente es, como lo dije, especial Porque es una de las zonas a las que le llegó la ciudad Ajá ¿Por qué? Porque de alguna manera está la clase La clase media baja Y a un lado está la clase alta Que es el Pedregal de San Ángel Esto queda especial ¿Qué le trae a la escuela? ¿Qué características especiales tiene? Bueno, la característica es urgente La gente que está en el entorno de la institución Es una gente acogedora Es una gente con conocimiento Y que sobre todo quiere a su escuela Me platicaba usted que están muy integrados Al trabajo escolar los padres de familia Tanto los padres de familia como los docentes Y como los alumnos Esa escuela, la vuelvo a repetir, muy bonita Nos acaban de inaugurar, por ejemplo Un salón de danza muy bonito Mucho, muy bonito La escuela tiene un bosque adentro Tenemos árboles frutales Es una escuela bonita No está enchiclada, por ejemplo Como muchas escuelas Eso sí es una noticia Este problema que existe en toda la ciudad De los chicles pegados a todos lados No solo al suelo, también a los techos A las paredes Ustedes no lo tienen No, pues eso es en base a la cultura de los chavos Y lo que los papás De alguna forma Les dan como principios a los niños Me imagino entonces a la comunidad Alrededor de su plantel Como personas que todavía respetan Que hay valores muy sólidos Y de tradiciones firmes Los valores son de una población Una población compacta Sí, San Nicolás, Totolopan Es una población Es un pueblito Es un pueblito en el cual Toda la gente se conoce Todavía son zonas ejidales De hecho la escuela está enclavada En una hacienda La hacienda de Eslava Toda una tradición, historia de este pueblo La gente siente de ella la escuela Precisamente por eso Porque la donó el pueblo elegido Y en ese sentido ¿En qué actividades participan los padres? Por ejemplo Con nosotros En el aspecto de lectura Los papás van a leer con los chicos Los padres de familia Estamos llevando a cabo un programa de lectura En el cual no solamente están inmersos los muchachitos Estamos haciendo un programa de lectura en voz alta En donde participan los niños Van a participar los padres de familia Y van a participar los maestros de la institución ¿Y los niños qué tal reciben estos programas de lectura? Con mucho gusto Yo siento que con mucho gusto Los chavos se han ido integrando a la lectura Y a la comprensión matemática Y eso nos ha dado la oportunidad De mantener nuestra calificación Nuestra calificación promedio es de 8 Un promedio bastante alto Para el promedio nacional Por ejemplo Que andamos por el 7 y fracción Y el mínimo Se refleja mucho Bueno en la reprobación de los chavos No es tanta la reprobación de los chavos La constante es 8 ¿Cómo se logra esto, ingeniero? Bueno, en base a un trabajo A un trabajo académico Acuérdese que estamos Proyectados en 4 En 4 dimensiones Una de las dimensiones Es la dimensión técnico-pedagógica En donde viene Pues una participación Sí Para Constante de los maestros Asimismo Una capacitación del docente Sí Y la integración de los alumnos A los programas educativos En estas 4 dimensiones Usted nos habla de la técnico-pedagógica ¿Cuáles son las otras 3? Las otras 3 son la técnico-administrativa La comunicación La comunitaria Y la administrativa Son los factores que hacen que una escuela Claro El chiste del juego es Que se involucre Que se involucre el entorno Que se involucre la población estudiantil Y asimismo los docentes Para poder llegar a un consenso bonito Dentro de la escuela A la capacitación de los muchachitos Y a disminuir los índices de reprobación No solamente a disminuir los índices de reprobación Sino nuestro proyecto Nuestro objetivo Obviamente es pretender Que en el examen de enlace Bueno, pues tengamos un mejor resultado Se aumentó de 400 De 460 A 480 y tantos 489 El examen de enlace Un gran salto Claro Se está trabajando fuerte En la escuela Y los chavos Les está gustando Les decía yo hace rato En la plática Que formamos dos estantes Hicimos dos estantes De la lectura En donde Pusimos una ventana En uno de los estantes Que es la ventana del saber Está abierta Para que entre Entre los conocimientos A la escuela A los alumnos Y está Tenemos otro stand Que es el árbol del saber En donde las hojas Bueno, son números y letras Recuerde que nuestro proyecto Está fundamentado en la comprensión lectora Y en la comprensión matemática Claro Y los chicos que desarrollan Estos dos tipos de competencias Tienen más posibilidades De elevar su rendimiento académico Con la gran responsabilidad De los maestros Y con la gran colaboración De los maestros Y no solamente de los maestros De todo el personal de la escuela Yo creo que Se ha hecho un buen trabajo Estamos Estamos colaborando Sí En función A las directrices Que nos da nuestra dirección general Nuestro director general Nos ha dicho Que tenemos que elevar La calidad de la educación Y es parte de ello Sí Lo que estamos haciendo Es nuestro quehacer De todos nosotros En las diferentes instituciones Pero déjenme decirles Queridos televidentes Que el ingeniero Apenas tiene dos meses En esta escuela Una gran trayectoria ¿Cuántos años de director? Treinta años Treinta años Y dos meses En la secundaria técnica Cuarenta y cinco Y ya Por su forma de hablar Por el cariño Con que habla De su escuela Se nota esa integración Con los papás Con los maestros Con los chicos Claro Yo creo que Lo que me ha inyectado La población Son ganas Son ganas Y son entusiasmo Es entusiasmo Y esto bueno Pues va En base también Al equipo Que tengo A mis espaldas Mis coordinadoras Mis subdirectoras Etcétera Etcétera Mis maestros Sobre todo Mis maestros El personal Desde el personal De intendencia Hasta Mi cuerpo directivo Bueno pues colaboran En estos proyectos Claro entonces Se nota que hay Un gran equipo De trabajo Todos en función De ese objetivo Que es Atender a los chicos Claro Es nuestra materia prima Y para eso Estamos aquí Yo les digo Que la educación Es una fábrica Que nuestra materia prima Bueno pues es el alumno Y tratar Bueno de que el alumno Nosotros somos Un instrumento De la educación Y tratar de que el alumno Y el padre de familia Se involucren Para poder así Obtener buenos resultados Y bueno en este sentido La responsabilidad Del director Como líder pedagógico Es crear esa conciencia Esa conciencia De que todos somos Un equipo Y tenemos un objetivo común Sí mucha Yo creo que la responsabilidad Es mucha Mucha porque De alguna forma Tenemos que saber Conjugar Conjugar Los diferentes aspectos Y con esta Estos 30 años De experiencia Que usted tiene ¿Cuáles son Las dificultades Más grandes Que ha encontrado? El medio El medio Los medios Sobre todo Muchas veces Trata de absorber A los A los chavos Sí Y tenemos que Luchar contra eso Luchar contra las costumbres En un momento dado Que emerge el medio Yo hace rato le platicaba Que por ejemplo Está llegando acá La cultura del graffiti En la escuela Que no era tan grave No era tan grave Y ahora nos lo pintan Bueno pues el trabajo De nosotros Si es que nos lo pintan Ellos lo despintamos Nosotros Estamos hablando De la pared Afuera de la escuela La escuela en el interior Está totalmente Sin grafitear Es una escuela limpia En todos los aspectos ¿Cómo se logra eso? Siendo Esta situación Del graffiti Una situación Descontrolada En muchas ocasiones Hay escuelas Que por más que Vuelven a pintar Les vuelven a grafitear ¿Cómo logran esto? Es una lucha Yo creo que Lo que le interesa Al niño Al joven De la calle Es que vean Sus anuncios Entonces Al despintárselo Le vamos formando La cultura De no Grafitear la escuela ¿Por qué? Porque sabe Que al otro día Se lo vamos a despintar Y no va a tener publicidad Va a tener gasto Sí, claro ¿Cómo ve usted Esta situación Por ejemplo De los concursos De graffiti O de que dedican Una sección De una pared Para que los chicos Puedan grafitear? Es lo que pretendemos En un futuro Pretendemos En un futuro Llevar a cabo Algunos Algunos concursos Con respecto a esto No tanto en la pared Sino poniéndoles Un papel De estraza Y que los muchachos Ahí se desahoguen De sus De sus Artísticas Artísticas Que tienen ¿Sí? A lo largo también De esta trayectoria De director ¿Qué ha sido Lo más satisfactorio Que ha encontrado? Bueno, tener escuelas Muy bonitas Yo creo que Estaban escuelas Mucho muy bonitas Estaban escuelas Segunda técnica 24 En la 37 En la 33 En la 40 Una escuela muy bonita Sí, en la 97 Sí, en la 97 Ahorita En la 45 Estaban muchas escuelas Como director Y recuerda Si algo Que en especial Le sea Como su recuerdo Más grato Eso te lo platicaba ¿No? Sí Que una ocasión Estaban jugando Los muchachitos De la técnica 24 Estaban jugando fútbol Entonces les va la pelota Y me dicen Bolita, bolita Y le doy la patada A la pelota Y estaba un niño De espaldas Que no estaba en el juego Le pegó en la cabeza Y el niño Pues espanta Y llora Pues tuvimos que pedirle Disculpas A los padres de familia ¿No? Ya después de que el niño Se consoló Y le explicamos Tratamos O mandamos llamar Al padre de familia Bueno, para explicarle Cuál había sido El incidente La situación Esto Es que habla De la Del estilo Que usted Tiene como director Porque De acuerdo a la forma De ser de cada quien Hay directores Que prefieren Mantener una distancia ¿No? Con los chicos No, el director Tiene que Tiene que Conjugarse con los chavos O sea Tiene que Tiene que andar en el pachi Tiene que andar en los salones Tiene que Los muchachitos Tienen que conocer A quien los está dirigiendo ¿Sí? El director Tiene que andar Caminando en los pasillos Meterse a los salones Andar en los patios De alguna forma Eso sirve De comunicación Con los niños Y bueno Algunas personas Piensan que esto Podría Traer faltas De respeto O Que los límites Se vean Transgredidos ¿No? Fíjese que no Fíjese que el chavo Se siente con más Confianza Se siente con más Confianza Y así Comunicar Cuáles son sus inquietudes Dentro de la escuela No es tanto El enterernos De que el maestro O la maestra Se está portando mal Con ellos Sino que el chavo Se acerca más Le di más confianza A sus autoridades ¿Sí? Nosotros por ejemplo En el receso Salimos a A comernos Nuestro sándwich A la hora del receso Con los chavos Y eso les gusta A los muchachitos Claro Convive conocer Obviamente que ahí Les practicamos La cultura de la limpieza De decirle al niño ¿Sí? Que no es Que no tire el papel En el suelo Claro Al finalizar Del receso Pues va a haber Muy pocos papeles Dentro del patio No solamente Las autoridades Del plantel Sino también Los docentes Los docentes Que de alguna forma Nos ayudan A la hora del receso También circulan Dentro del patio Para aplicarles La cultura A los niños ¿Usted confía En los jóvenes? Claro Pues si México No confía En los jóvenes No tendríamos Una patria bonita Hay personas Que piensan Que en la actualidad Los jóvenes Han perdido Los valores Han perdido El respeto Que el futuro De México Es incierto Porque los chicos No tienen un proyecto De vida Claro ¿Usted está de acuerdo Con esto? No Yo siento que los muchachitos Es nuestro gran futuro Y más en el aspecto De escuelas secundarias Nosotros somos un bastión De la educación tecnológica Industrial Y debemos de reforzarlo Y no solamente Debemos de reforzarlo Vemos nosotros Por ejemplo Platicando con los niños Yo les decía Les platicamos a los chavos Sobre robótica Y ellos saben De alguna forma Cómo echar a andar Un mecanismo Un robot Y eso es muy bonito Si les enseñamos Si les decimos Que queremos un dibujo También lo sacan Lo hacen Entonces se requiere De que busquemos La habilidad de los niños ¿Sí? La habilidad En base A sus inquietudes ¿Y cómo hacemos Para engancharnos Con ellos? Porque bueno En ocasiones Queremos acercarnos Y nos rechazan ¿Cuál es el secreto? Fíjense que aquí En esta escuela No me costó mucho trabajo Le acercarme A los muchachitos A los muchachitos Les da mucho gusto Platicar con el director Y estar con el director Decía que hasta el saludo Saludo con el gran respeto De los niños Claro Me saludan a su estilo Y he aprendido A saludarlos Con su estilo Sí claro Este saludo Del puño Del puño Y a veces está más complicado Todo un juego ahí Sí, es cierto Eso claro Esta interacción sana Y positiva Con los chicos ¿Cuáles son los retos Con ellos entonces? El que salgan Unos niños Sí Con futuro Con futuro profesional Que tengamos En un futuro Buenos alumnos De preparatoria O de vocacional Y que tengamos Buenos alumnos Sí En el aspecto profesional Obviamente que aquí Son los Es la estructura Es el bastión Sí Es donde La educación La educación en general Se debe de apoyar En la secundaria En la época Yo no diría conflictiva La más importante De la vida De cualquier individuo La adolescencia La adolescencia Tiene sus etapas Los muchachitos En primer año Por ejemplo Llegan con cierto Con cierto recelo A la escuela Con cierto En segundo año Los muchachitos Son muy difíciles Porque es el cambio Es el cambio Del adolescente ¿Sí? Y en el tercer año Ya los chavos Se responsabilizan Más sobre sus trabajos Porque ya están pensando En la preparatoria Están pensando En entrar al politécnico A la universidad ¿Sí? Muy bien Pues Yo creo Ingeniero Que lo más importante Es Cambiar la perspectiva Que tenemos Los adultos Sobre el joven Y darles oportunidad ¿No? Ese apoyo Que usted nos está mencionando Yo creo que el apoyo Se debe de dar Con confianza Con confianza Y con Con estructura De futuro ¿Sí? Recordar Que nuestro futuro Son nuestros chavos Nosotros somos papás Yo soy papá Claro Soy papá Y tengo un niño Y la gran mayoría De los que nos están viendo Los maestros Y de alguna manera Bueno pues ese es nuestro apoyo El apoyo que tenemos Debemos hacer Principios de educación Así es ¿Sí? Y de esos principios Vienen no solamente Los saberes Sino también los deberes De los niños ¿Sí? Y como padres de familia Tenemos que inducirles ¿Sí? El respeto a su institución Así es Y bueno pues Este Estas instituciones Que nos acompañan El día de hoy Queremos saludarlas A la técnica Número 13 Secundaria técnica 56 63 26 A Gina Que también nos acompaña El colegio José Vasconcelos La secundaria técnica 30 La 104 La 100 La 85 116 50 18 6 Y 96 Que nos acompañan Más todas las que se han ido agregando Y ya lo están acompañando También a usted A mucho gusto Le mandan muchos saludos De la técnica 18 De la 30 De la 63 De la 116 Y de la 50 Muchos saludos Para el ingeniero Y nos dicen Mantienen una sana convivencia Teniendo extremos De nivel sociocultural En esto que usted nos comentaba Que hay situaciones Digamos De Socioeconómicas Medias bajas Y otras situaciones No tan No tan Extremas Entonces en la escuela Yo me imagino Que hay extremos Fíjese que yo Yo en los dos meses Y fracción que tengo En la escuela He visto Que Que muchos exalumnos Trabajan en la universidad Y muchos exalumnos Han progresado En el aspecto Económico Si Tenemos Por ejemplo El presidente de la sociedad De padres de familia Señor Juan Carlos Señor Juan Carlos Trabaja en la Universidad Autónoma de México Una persona culta Y es exalumno Y es exalumno Que además No solamente Es Presidente de la sociedad De padres de familia Sino quiere la escuela Quiere colaborar Con la escuela mucho Pues eso habla De la tradición De la escuela ¿Cuántos años tiene La secundaria técnica 45? No No tengo Pero si estamos hablando De que el El presidente De la sociedad de padres Fue de la primera Más o menos 45 años Más de 40 años Más de 40 años Tiene la escuela De estar al servicio De esta comunidad Sí De San Nicolás Totolá Nos dicen también Cómo ha podido integrarse A esa comunidad Tan especial Bueno La experiencia He pasado por muchas Por muchas instituciones A lo largo De mi De mi carrera Como director Sí He convivido Con muchas Con muchas comunidades Sí Similares Similares A la que estoy Muy bien A la que estoy viviendo Por ejemplo La secundaria técnica Número 50 También es de clase Media baja Y me adapté Muy bien A esa escuela Pues como usted dice La experiencia Dice también La Qué bueno Destacar la identidad Social con la escuela Con la escuela Y con la historia En este caso Que era una hacienda Debe ser muy especial No Era una hacienda La donaron La donó el ejido Ajá Era la hacienda de Eslava La hacienda de Eslava Y todavía la arquitectura Es de ese tipo No No Es Obviamente que la escuela Está enclavando un cerro Sí Y lo voy a repetir Todas son Sonas ejidales Muy bien Saludos Al ingeniero Aceves De parte de Director de la técnica 24 Luis Cárdenas Saludos de la técnica 57 También Felicidades por su trayectoria Y su convivencia Dice de la técnica 56 Es un premio A su amplia trayectoria De director Dice la técnica Técnica 13 Felicidades por la forma De trabajo que tiene Y sobre todo Por saberse involucrar Con su comunidad Dice la técnica 30 ¿Mantienen algún Contacto de seguimiento Con sus egresados Para notar su desarrollo? Yo creo que El contacto Es a diario Lo voy a repetir Todo el pueblito Siente Sí Que la escuela Es suya Y es suya Y es suya Es suya Sí Entonces El contacto Está ahí Y lo que es suyo Lo cuidan ¿No? Y lo que es suyo Lo cuidan Por supuesto ¿Qué tipo de apoyo Le da al alumno? Pregunta La escuela José Vasconcelos El apoyo moral El apoyo Afectivo Que es tan importante ¿Qué es tan importante ¿Verdad? En esas poblaciones Es cuando Cuando más apoyo Requieren nuestros Nuestros chavitos Sí De la institución La escuela Debe de ser Un apoyo total Para los Para los niños Sí Los maestros Lo voy a repetir Los maestros Están muy involucrados En el aspecto Académico Los chavos No solamente El aspecto académico Es el aspecto moral El aspecto social Es un lugar En donde Les gusta estar Están a gusto Nos gusta estar Y además Yo creo que el frío Seguramente Nos hace que nos acerquemos Para tener más calor Calor humano Sí Seguramente Hace bastante frío De aquel lado Sí Sí Bastante frío Pues estamos Platicando muy rico Pero se nos está acabando El tiempo Yo le quiero preguntar Que finalmente ¿Hacia dónde va La secundaria técnica 45? A obtener mejores resultados En los diferentes Exámenes Y obviamente El tener mejores alumnos En todos los sentidos Superarnos En todos los sentidos En los concursos En los programas Que nos marca La Secretaría de Educación Pública Que son Que son la base esencial De la educación De los chavos Sí Y integrarnos Como escuela Que los maestros Sepan cuál es El cariño Hacia su Hacia su institución Hacia sus chavitos Sí El que los padres de familia Nos tomen Con ese afecto Y sepan Que lo que nosotros Pretendemos Es entregarles Buenos resultados Para sus casas Pues muy bien Creo que ha sido Una plática Muy amena Muy cálida Con el ingeniero Raúl Aceves Jiménez Director de la escuela Secundaria técnica Número 45 Se nos acaba El tiempo en televisión Pero continúa La entrevista En radio Ya saben Que tenemos Toda una hora Para seguir platicando Con el ingeniero Aceves Y en esta ocasión Va a estar con mi compañero Oseas Camarillo Que va a platicar Con él Y sobre la parte humana La parte desconocida Para servirle Muchas gracias Muchas gracias Ingeniero Aceves En este momento Acaba de llegar Ragham Viene del aeropuerto Viene directamente De Mordor Ya nos había abandonado Algunas semanas Estamos ya a punto De preguntarle Por qué se les olvidó Tanto tiempo De nosotros Y también viene Con Citlaly Su asistente Van a tener Una entrevista Con la maestra Joy Armenta Para conocer También la parte Desconocida De estos Alquimistas medievales Que nos traen Su conocimiento La ciencia Y la tecnología DGSTV En unos momentos Continuamos Después de un corte Brevísimo Mi nombre es Susana Argueta Es un gusto Haber estado con ustedes Aquí en DGSTV Te ve aprendiendo DGSTV Música Música Escuela secundaria técnica Por la superación Del médico 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 Música 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 Gracias por ver el video.